Hombre, desde luego, en Liga estamos necesitados de una victoria, y quién no lo está a estas alturas. Yo creo que todos los equipos suspiran por conseguir tres puntos cada domingo, y en nuestro caso está claro que es así. Hay una gran igualdad en la competición, ya lo hemos hablado otras veces, y bueno, nos llega el líder, que es el destacado además, y desde luego es un partido complicado, pero sí tenemos la ilusión de poder ganar mañana. De momento no les veo muy afectados en la Liga, porque podrían ir, si fueran los terceros, los cuartos, los quintos, pero van los primeros destacados y son los máximos candidatos a ganar, no creo que estén muy afectados y no creo que les afecte. Es algo que no tiene que ver con el fútbol, no tiene que ver con lo que está en el verde, que es lo que nos interesa a todos.